Tanto, pero bueno, vamos a dejarlo... Mira, mira... Que caerse ahí en medio... ¡Hala! Yo creo que había más. Joder, joder, que se ha movido un poco el mar. Mira, mira, mira... ¡No nos vemos! ¡No! No nos vemos en el próximo sitio. ¡No nos vemos! ¡No nos vemos! ¡No nos vemos! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Oye, Ignacio! ¡Oye, algo, eh! Sí, sí. Y cuando tú te has venido a mí, te lo he lavado. ¡Oye! Oye, es al dragón, al fondo. Como bruja. Ese es el dragón. Como ruja. Como ruja el dragón, ¿eh? Ahí al fondo. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!